Módulo Académico de Aprendizaje, Seminario de Profundización II MIPG En el marco de la teoría de la administración pública y para la gestión y gerencia de lo público, en su aplicación se requiere desarrollar competencias en el ser, saber y saber hacer, que promuevan el desarrollo integral de los territorios y la población en ellos asentada, desde la perspectiva de la satisfacción de las necesidades y el mejoramiento continuo de las condiciones de vida, bienestar y progreso. En este orden de ideas los instrumentos de planeación son fundamentales, por tanto las acciones e inversiones públicas deben ser producto de un direccionamiento estratégico y de planeación, caracterización de usuarios, grupo de valor y grupos de interés, análisis de contexto, planeación estratégica, análisis de capacidad institucional, programación presupuestal. Como uno de los instrumentos de planeación para el desarrollo del modelo integrado de planeación y gestión MIPG, como el marco de referencia para dirigir y planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades públicas y tiene como fin facilitar la gestión institucional y orientar su desempeño a resultados efectivos que satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas de los ciudadanos. El modelo en su estructura contempla las siguientes dimensiones. 1. Dimensión talento humano, definida como el corazón del MIPG, aborda las políticas y herramientas para gestionar adecuadamente el ciclo del servidor público, ingreso, desarrollo y retiro, resaltando la importancia de su labor y permitiendo su bienestar, como ejes fundamentales para mejorar los resultados y prestación del servicio a los ciudadanos. Se define a sí mismo el marco de integridad del servicio público. 2. Dimensión, direccionamiento estratégico y planeación. Define los alineamientos en materia de planeación en un horizonte a corto y mediano plazo, que permite a las entidades priorizar sus recursos y analizar sus capacidades, a fin de focalizar sus procesos de gestión en la consecución de los resultados, con los cuales garantiza los derechos, satisface las necesidades y atiende los problemas de los ciudadanos. 3. Dimensión gestión con valores para el resultado. Se aborda desde dos perspectivas. 1. Asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización, denominada de la ventanilla hacia adentro. Y 2. La relación estado-ciudadano, marco en el cual se materializan las decisiones plasmadas en la premiación institucional, permitiendo generar bienes y servicios que responden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. 4. Dimensión evaluación de resultados. Define herramientas y buenas prácticas para que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y o resolución de los problemas de los grupos de valor. 5. Dimensión, información y comunicación. Define las políticas y herramientas que permiten a las entidades gestionar adecuadamente la información tanto interna como externa, garantizando la trazabilidad de su gestión, el desarrollo de sus funciones, así como la seguridad y protección de datos. Asimismo, permite la interacción con los ciudadanos al posibilitar la difusión y transmisión de información con calidad, fomentando la transparencia, la rendición de cuentas y el control social ciudadano. 6. Dimensión, gestión del conocimiento y la innovación. Desarrolla lineamientos para facilitar el aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías, interconectar el conocimiento entre los servidores, así como promover buenas prácticas de gestión. Para su desarrollo es necesaria la interacción entre todas las políticas de gestión y desempeño, teniendo en cuenta los fundamentos definidos en cuatro ejes fundamentales. 7. Dimensión, control interno. Esta dimensión se desarrolla desde la concepción del sistema de control interno y su herramienta de operación, el modelo estándar de control interno MESI, atendiendo su más reciente actualización e incorporación de las líneas de defensa como un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control. En este marco, dada la importancia de las oficinas de control interno, se incorporan varios módulos en relación con los roles de dichas oficinas y buenas prácticas en materia de auditoría interna. Cada una de estas dimensiones funciona de manera articulada e intercomunicada y en ellas se agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional por áreas, que permiten que se implemente el modelo de manera adecuada y fácil. Para su estudio, el contenido del módulo se ha distribuido en dos unidades didácticas de estudio, de tal manera que alcance los aprendizajes y desarrollo de las competencias que le servirán en la comprensión de la importancia del diseño y evaluación de proyectos de desarrollo regional, como la unidad básica de la gestión pública.